¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en las afueras de la unidad médica familiar, la clínica 170 del Seguro Social, en donde en este lugar se encuentran elementos de la policía municipal, en este caso, los asignados a la patrulla Rosita. Es la unidad PB 271 que se encuentra aquí en las afueras de la clínica 170 de aquí de Palmar de Aramara. Y bueno, se encuentran tomando conocimiento respecto a un reporte que recibieron hace unos momentos, en el sentido de que fue abandonado en este lugar, en el área de trabajo social, un bebé o una bebé de meses de nacida. De acuerdo a las autoridades municipales, hace unos momentos recibieron el reporte, en el sentido de que habría llegado una mujer aquí a este lugar. Se entrevistó con la trabajadora social y le comentó que necesitaba que alguien le cuidara a su bebé para ir al baño. Sin embargo, es hora de que la mujer aún no regresa por la bebé. Ante estos hechos, pues bueno, fueron reportados la situación ante las autoridades municipales que llegaron rápidamente aquí a la clínica 170, tomaron conocimiento de los hechos, pidieron la presencia de las autoridades y es por ello que se encuentran aquí la unidad PB 271, la patrulla del Instituto de la Mujer, la patrulla Rosa, tomando conocimiento de estos hechos. Se trata de un bebé, se trata de un bebé que, pues bueno, como les comentamos, fue abandonado prácticamente. Hace unos momentos comentaban que si estaba olvidada, no, no fue olvidado, más bien fue abandono, porque si lo hubieran olvidado ya hubieran regresado, ya hubieran reaccionado los papás o la mamá o el papá y hubieran regresado inmediatamente por la bebé. Sin embargo, pues bueno, ya tiene mucho rato y no han regresado, no han regresado por la bebita de meses de nacida, de acuerdo a lo que comentan las autoridades que se encuentran aquí tomando conocimiento de los hechos. Se ha dado inicio al informe policial homologado y también ha sido enterado el personal de la policía investigadora para dar inicio a una carpeta de investigación en torno a estos hechos que se han registrado o que se registran, pues aquí en la unidad de medicina familiar, la clínica 170 del Seguro Social, localizada aquí, pues en Aramara. De momento es la información preliminar y a eso se debe la presencia de las autoridades municipales aquí en las afueras y en el interior de la clínica 170 del Seguro Social. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los dejamos pues con esta imagen de esto que sucede aquí en la clínica 170 del Seguro Social. Fue abandonado una bebé de meses de nacida en el área de trabajo social y por ello la presencia de las autoridades municipales en este lugar. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes. Gracias.